Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, hoy estamos aquí de vuelta en un vídeo que vamos a hablar de Antoine Griezmann y la situación que está pasando o se está especulando sobre el futuro del francés y que lo vuelven a relacionar al FC Barcelona como pasó la temporada pasada Básicamente ya sabéis que el año pasado Griezmann estuvo a puntito de fichar por el Barça pero básicamente rechazó fichar por el Barça haciendo incluso un documental en el cual pues bueno tanto prensa como aficionados supieron al mismo tiempo de que Griezmann se quedaba todo era en el vídeo de la decisión Creo que tuvo un montonazo pero un montonazo de sharr y de visitas y de todo porque básicamente Griezmann en ese punto pues la verdad que parecía un fichaje increíble para el Barça la temporada pasada parecía que tendría pues un ya os digo un recibimiento increíble que realmente era así iba a tener un recibimiento increíble por parte de los aficionados del Barça pero bueno la situación fue que finalmente dijo que no el Barça de forma pública y encima en un vídeo y también pues decidió quedarse en el Atlético Madrid porque le pagaban más dinero de que el Barça le iba a pagar el Barça le iba a pagar si no me equivoco eran ahora mismo eran 16 no 15 millones al año y ahí firmaba hasta 2023 y ahora se especula de que le van a renovar o bueno que le van a hacer firmar hasta 2024 hasta los 33 años y le van a pagar 16 millones de euros es decir se va a bajar el sueldo de 24 que cobra 23 a 16 la verdad que bueno todo esto ha empezado a especularse desde Francia el equipo ha hablado sobre el futuro de Griezmann que tras el fracaso del Atlético Madrid pues a lo mejor se estaría planteando marchar pero ya os digo que el Barça no es el único equipo que está detrás en teoría hay varios equipos como también podría estar la Juventus también podría estar el Bayern, el Manchester United, el City se estaba hablando también y bueno la verdad que veremos también incluso el PSG si finalmente se mueve Neymar o Cavani pues podría provocar que Griezmann se marchara pero bueno la verdad que la noticia es y realmente a lo que venimos a hablar en este vídeo es que Griezmann no debe venir ¿vale? sé que alguno de vosotros me está diciendo ahora mismo que os digo que estoy loquísimo pero no chicos Griezmann humilló al Barça a este club, a este club de aquí lo humilló la temporada pasada y ahora tras su fracaso quiere volver y vendrá entre las patitas entre las piernas la verdad vendrá la cola entre las piernas las patitas entre las piernas la cola entre las piernas la verdad y que no, que no me da la maldita gana ahora Griezmann de que tú sí ah tú sí, pues no y más teniendo 28 años teniendo jóvenes como Jovic teniendo Timo Werner es decir, teniendo delanteros que tienen más futuro que tú ahora mismo porque quieras que no tienes 28 tacos y estás ya en el desenlace de tu carrera y por querer en su día hacer algo grande con el Atlético te has quedado en pequeño no vas a comer en tu vida en la mesa de Cristiano ni de Messi y esa mesa realmente está dividida entre dos porque está Messi comiendo solo está Messi comiendo solo Cristiano, pues bueno se está intentando meter en esa mesa pero no puede porque Cristiano es esfuerzo Messi está lento siempre lo hemos dicho pero bueno es mi simple opinión Griezmann no debe llegar humilló al Barça y mi opinión es esa en su día dijiste que no pues ahora el Barça tiene que decirte que no tío chapo por ti por reírte en su día de bueno, pues toda la gestión del Barça y de todo con lo de la decisión y todo esto pero ya os digo yo que Griezmann ahora mismo no debe volver a venir o no se debe estar volviendo a vincularlo pero bueno veremos lo que pasará veremos lo que sucederá todo aquí en el canal espero que te ha gustado un montón el vídeo chicos dadle like suscríbete activa la camarita y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós chau